Porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Muy buenos días, excelente martes para todos. Espero que estén teniendo un excelente inicio de jornada y por lo pronto, marcando actualmente la temperatura 25 grados, se esperan nuevamente temperaturas sumamente calurosas, por lo pronto tendremos mucha estabilidad en cuanto a temperaturas y también va a seguir el pronóstico de cero posibilidad de precipitación. Por lo pronto, el viento corriendo a 10 kilómetros por hora, la humedad relativa, registrando el 87% esta mañana y la presión atmosférica en 1.013 milibares. Las condiciones para el día de hoy, como le comentaba, van a estar sumamente calurosas, 30 grados, marcando el termómetro a las sombras y es que exponiéndose a los rayos UV va a ser mucho mayor. La temperatura por la noche, desciendo un poquito, pero todavía con estas condiciones cálidas. En cuanto al cielo, se va a mantener con algo de nubosidad durante el día de hoy, pero el porcentaje de lluvia, como le comento, es casi nulo. Para día de mañana, miércoles mitad de semana, todavía las condiciones van a estar marcando algo de nublados para miércoles y jueves, pero como podemos observar, las temperaturas van a ir en incremento y mucho más las máximas. 20 como mínimas para miércoles y jueves, 29 y 30 ya llegando hasta el jueves. Para arrancar el fin de semana, mucho más calor y sin posibilidad de lluvia, todavía sin nublados. Así es que completamente despejado el cielo, mínima de 20, máxima ya llegando hasta los 33, incluso pudiéramos llegar a registrar los 34 para el viernes, una temperatura atípica para estas condiciones y para lo que estamos ahorita en esta situación de otoño. Para el sábado llegan algo de nublados, sin embargo, la posibilidad también es mínima de precipitación y seguimos registrando esas temperaturas de mínima de 21 y máximas de 30. Así es que esas fueron las condiciones del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más de Gente Regia, como tú.